Mario Ponce asumirá la silla presidencial de la Asamblea Legislativa en medio de un distanciamiento con el Ejecutivo. Norman Quijano, quien estuvo 18 meses frente al Congreso, sostiene que hay mucho que mejorar, como limar asperezas con Nayib Bukele y cambiar la opinión de varios ciudadanos acerca del Congreso. La Asamblea comete muchísimos desaciertos. La Asamblea es una institución que tiene que mejorar muchísimo para recuperar algo de credibilidad, porque la verdad es que no tiene ninguna credibilidad. Si tuviéramos un presidente más responsable, más consciente de la necesidad de buscar la armonía social, más coherente en sus expresiones, menos mentiroso a la hora de estar lanzando Twitter, menos agresivo contra sus adversarios políticos, yo estoy seguro que la relación sería mucho mejor. Nosotros de alguna manera vamos a hacer el trabajo que nos corresponde como órgano legislativo. Y sin invadir competencias de otro órgano. En el mismo sentido, vamos a defender en el momento que sean invadidas las competencias de este órgano de Estado. Mario Ponce sostiene que su relación con ARENA no será tomar revanchisbos, pese a que el tricolor buscaría cambiar el protocolo de entendimiento de acuerdo a la diputada Milena Mayorga, quien mantiene una áspera relación con su partido. Dentro de ARENA se está cabildeando y se está todavía gestando apoyar a un diputado de Gana, que no es de los tradicionales, sino que es un diputado, pues ustedes lo conocen, Francis Sabla. A la espera estaría el diputado Francis Sabla del partido Gana, aunque el legislador se cuida al hablar de romper el protocolo, no esconde su interés de buscar la presidencia del primer órgano de Estado. Se cambia el protocolo de entendimiento, me gustaría asumir la presidencia. El diputado Mario Ponce estaba en el protocolo de entendimiento y si se rompe, se abre una oportunidad, pero yo no voy a pedir que se rompa el protocolo. Ante ese panorama, Ponce responde a las declaraciones de Mayorga sobre la supuesta presión de ARENA para obligar a última hora un cambio en el protocolo. Al final uno debe entender que es legítimo una posición de querer, digamos, romper un pacto político. Bueno, habría que verlo, no sé qué tanto le convenga al país. Lo cierto es que yo no debo de guardar rencor, no debo de tener revanchismo alguno. ARENA sostuvo que el punto ya no está en agenda y que el PCN tendrá la presidencia del Congreso, que también da paso a algunos cambios en junta directiva. Norman Quijano será el primer vicepresidente en sustitución de Serafín Orantes. Francisco Merino deja la primera secretaría y lo sustituye Reinaldo Cardoza. Y Lorenzo Rivas llegará en lugar de Newman Salgado. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.